El terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de tres hombres, quienes con la ayuda de un rayo especial, pueden ser enviados a cualquier lugar. Con un increíble sistema de armas de ataque manejado desde la estación espacial Skyball, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son... Y Ace McCloud, especialistas en las operaciones aéreas. ¡Gracias!